Nada funciona. Ahora lo está dando todo. ¿Llegamos a tiempo? Sí. Llegas en el momento perfecto, papá. Minato, veo que sigue siendo tan rápido como siempre. Cuarto, eres un teletransporte aún más rápido que yo. De acuerdo. ¡Vamos! ¡Empecemos! ¿Qué? ¿Los Hokages? ¿Pero cómo? Orochimaru nos invocó. Debemos poner fin a esta guerra de inmediato. Entonces, son... ¡Sí! Son los cuatro Hokage que conocemos y amamos. ¡Sí! Nunca pensé que volvería a la vida. ¡Qué feliz soy! ¡Hashirama! Después me ocuparé de ti. Pero hay que detener a diez colas. ¡Hashirama! 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 ¿Maruto? ¡Buen trabajo! Descansa un poco. No tarda en llegar tu amigo. Está de nuestro lado. ¡Ahora! ¿Qué? Parece el padre de... No quería creerlo, pero parece que incluso Minato... ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Papá es fabuloso! Lo sé, incluso mejor que tú. Finalmente, él es el hombre que me separó y me selló. ¡Hokages! ¡Hora de moverse! ¡Arte ninja! ¡Formación de cuatro rayos carmesí! Y ahora, añadiré un pequeño extra. ¡Sabiduría! ¡Misericordiosas puertas divinas! ¡Está aquí! Te llevó bastante... Sasuke. Sas... ¿Qué? Sakura. ¿Qué... ¿Qué está pasando? ¿Realmente Sasuke? ¿A qué diablos viniste? ¿Por qué... estás aquí, Sasuke? Ocurrieron muchas cosas, pero decidí proteger la aldea de la hoja. Y... me convertiré... en el Hokage. ¿Qué? ¿Qué? No me importa lo que piensen de mí. Los anteriores Kage fueron quienes crearon esta situación. Por eso necesito convertirme en Hokage y cambiar la aldea. El hecho de convertirte en Hokage no hará que todos te acepten. Es la aceptación de todos los que te conducen al cargo. Dejo a Sasuke en tus manos. Déjamelo a mí. ¡Soy yo el que se convertirá en Hokage! Me alegra que todos admiran la posición de Hokage. Pero tienen que apurarse. Llegó la hora de cargar el chakra. Lo aplastaremos con un ataque de equipo. ¡Chef! Yo... siempre... me mantuve detrás escondida a sus espaldas. Pero... todo ha terminado... a partir de... hoy. ¡Bien! ¿Sakura? ¿Crees que soy una mujer débil? ¿Que nunca podrá atacarlos? ¡Sí! ¡El equipo siete! ¡Por fin regresó de la muerte! ¡Vamos! ¡Sakura! ¡Sasuke! Ok. Entendido. Estilo de madera. ¡Jutsu clon de madera! Mis clones crearán aperturas en la barrera. ¡Shinobi! ¡Den rienda suelta a su poder! ¡Aniquílenlo! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¿Clones? En ese caso... ¡No subimos cazón! ¡Adelante! ¡No subimos cazón! 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 Gracias. 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 Gracias.